Hola, buenos días, saluditos para todos, todavía está temprano, son las 12 y 16 de la mediodía Les mando un saludo a todos los que están viendo este videito y a los que apenas llegaron, pues también un saludito para ellos Esperamos que se queden acá un ratito para ver el video, que se suscriban si no están suscritos, que le den like y que lo compartan Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Aguanta un tantito, mi gente, y ya vamos a llegar a donde vamos o vamos a llevarlo a conocer un lugarcito diferente y y Estos lugares están bonitos aquí, miren Nosotros no conocíamos, así es que por eso me los traje a todos los que vinieran a conocer por mí A 49 está la gasolina, allá por el lado de nosotros ya le bajaron un poquito Vean, este es un restaurante de cocina japonés, miren, donde están las florecitas Está bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, aquí se ve más misterio! Aquí empiezan las calles como más gorroñosas, las calles ya no están muy bonitas como ya ratitas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!